Continuamos dos años más, siempre digo que nuestro club nos envicia, nos atrae tanto que es difícil dejarlo. Eso me pasa a mí en lo personal. Dije que me iba a ir, pero bueno, algunos amigos quisieron continuar y otros se quisieron llegar y me pidieron que yo siguiera. Bueno, no me hice rogar mucho porque realmente lo quiero muchísimo al club y me hace feliz estar ahí en esa institución y estar al servicio de ella. Bueno, ¿cuántos años cumple hoy esta institución? Hoy cumple 76 años de vida, una institución que hace 8 años que viene de poquito creciendo y hoy por hoy podemos decir que es una institución muy organizada, sin deuda y continuando con obras que le sirven a todos los socios de nuestra institución por ahora y obras para también que nos visitan. Así que realmente estamos muy felices porque estamos trabajando bien y eso está a la vista y eso nos da más confianza para poder seguir adelantando y levantando esta institución que ha estado muy caída y hoy por hoy podemos decir que está dentro de las mejores instituciones de nuestra zona. Bueno, Roberto, tu gestión ha sido una gestión de obras, una gestión en donde los dineros de la gente se volcaron en la institución y en donde también se sigue pensando y proyectando en seguir de la misma manera, ¿no? Sí, es un objetivo que nos pusimos al principio, lo seguimos manejando igual, lo vamos mejorando en medida que vamos aprendiendo y bueno, esa es la idea, ¿no? De realmente ponerla a esta institución en lo más alto posible y bueno, seguir manejando con estas transparencias que realmente la gente se da cuenta y te colabora y bueno, eso nos posibilita a nosotros, nos da la posibilidad de podernos seguir pensando en proyectos para el futuro. Hoy por hoy estamos con un entusiasmo y ganas de poder iluminar la cancha que eso sería el postre de este buen funcionamiento de la institución. Así que en estos dos años que estaremos, no voy a decir porque no lo sé, si vamos a ser los últimos dos años o por ahí se puede seguir, pero ya tenemos que ir pensando en dejar porque son muchos años que estamos y hay personas que también a lo mejor tengan deseo de continuar este proyecto. Pero poder iluminar la cancha yo creo que sería la última obra para mí en lo personal de realmente de que me iría tan feliz porque le hace falta iluminarla y tendríamos una cancha en nuestro ámbito con luces de noche para poder organizar campeonatos nocturnos. Se nota que cuando la cabeza está bien, todo lo demás funciona también, ¿no? Sí, realmente este es un conjunto de personas que tiene ese sentimiento por la institución que nos facilita, ¿viste? Cuando vos querés algo, querés lo mejor, entonces trabajá de esa manera con ese entusiasmo, con transparencia porque no le querés hacer daño, sino querés ver que ellos crezcan, que crezcan, que sea la mejor, que sea organizada, transparente. Y eso es nuestra motivación de continuar porque hay buena relación entre todos los miembros de la comisión directiva, los que no son miembros de la comisión directiva, pero también son parte de la institución, que son aquellos los técnicos, cuerpo técnico, igual las otras disciplinas, el boxeo. Entonces eso también ayuda muchísimo a que se te haga más fácil el trabajo en esta institución tan linda y que tanto la quiero, ¿no? Es así, Roberto, y no todo es fútbol, ¿no? Como recién decías, esta institución fue creciendo en lo futbolístico y además también fue sumando otras disciplinas deportivas. Sí, eso fue también nuestro pensamiento, ¿no? Incorporar la mayor cantidad de disciplina para que todos los niños tengan la oportunidad de hacer algún deporte. Y bueno, mira, hoy por hoy hicimos la tribuna, continuamos un tramo más y en la parte posterior de la tribuna ya nos quedó el espacio para hacer cancha de bocha. Así que ya estamos pensando en estos días de culminada esta obra, ya dejar el terreno libre para poder hacer una, por lo menos una cancha de bocha, que es una disciplina más y que es para la gente grande que le sirve muchísimo porque es para venir a despejarse, divertirse un rato y después poder regresar a su casa como se ha dado, ¿no? Tranquilo y bueno, eso es lo que pensamos, siempre pensando en incorporar, está el boxeo, estaba patina artístico, estaba hockey sobre césped, bueno, hay karate, bueno, siempre tratando de incorporar, estamos en la posibilidad también de hacerle, continuar con el piso del salón para que tengan la posibilidad de, que tanto nos han pedido la gente de handball, hay un grupo de muchachos de handball que quieren la institución para poder practicar y bueno, nosotros les hemos prohibido eso porque no están las comodidades, no óptimas condiciones para que ellos puedan practicar ese deporte, ¿viste? Entonces estamos pensando también de poder terminar ese espacio para que ellos tengan realmente el lugar para practicar y bueno, que representen también en el club, en esa disciplina, ¿no? En lo social también hoy es una alternativa, ¿no? Me refiero a un espacio cerrado, un espacio en donde se pueden realizar bailes, fiestas, festivales, ferias. En realidad las instalaciones se están acomodando para todo ese tipo de servicio, para lo social o cultural, se está refaccionando, se termina una cocina que le falta pintarla nada más, pero se puso mesada, se puso cocina industrial, se le puso el piso, falta pintarla nada más, se puso las aberturas. Tenemos el tema del gas que hace dos años que ya tenemos todas las instalaciones, recién ayer cometimos un error porque pensábamos que le íbamos a poner un calefón a los chicos para que se bañen con gas envasado y bueno, se nos dio la posibilidad de poner el gas natural, bueno, y estamos con eso y compramos un calefón para gas envasado y tuvimos que hacerle un cambio para que EcoGas nos pueda autorizar y darles el medidor para que en estos días ya tengamos gas natural, así que también es otra obra muy importante y que es para el servicio y la comunidad de nuestros socios, ¿no? que cada día se van incorporando más y te puedo decir, en esta semana, entre 10 y 15 socios, se han hecho entre 10 y 15 personas socios para la institución, así que tenemos alrededor de 780 socios que no pagan todo, por supuesto, en medida que van pudiendo, van pagando, pero vos te encuentras a una recaudación en los días 15 de cada mes, más o menos, de 7.000, 8.000 pesos, que eso es importantísimo para nuestra caja y además les va sumando los alquileres de la cancha de fútbol, les va sumando los alquileres de los profesores de distintas disciplinas, los alquileres de la cancha de fútbol 5, así que vos en definitiva llegas a fin de mes con un buen ingreso, que eso te posibilita estar al día con todos y encima de poder, a pasos, no agigantado, pero a pasos lentos, podemos ir continuando con las obras que ya empezamos, así que eso es importantísimo para nosotros como administradores del club y para el socio, porque va teniendo las comodidades que por ahí ellos mismos te exigen, así que muy contento por eso. Roberto, felicitaciones por esto y por este nuevo aniversario. Bueno, muchísimas gracias, pedirle disculpas a los socios realmente porque eso es responsabilidad o irresponsabilidad de parte mía de que se me pasó por alto el cumpleaños del club, que podíamos haber organizado algún almuerzo o cena, pero porque como estamos muy entusiasmados en lo deportivo y entusiasmados con la culminación de la tribuna, se nos pasó a todos los miembros de la comisión por alto. Nos sorprendió el día este de que era el cumpleaños, empezamos el lunes a pensar en el cumpleaños, pero ya no hay tiempo para organizar algo, así que pero vamos a hacer un brinde nosotros ahí internamente, pero pedirles disculpas porque casi todos los años siempre organizamos algo para ellos y bueno, si no lo podemos hacer ahora, lo festejaremos a fin de año. Espero que sea con un campeonato más, así sea más lindo y más completo. Gracias por ver el video.